Los habitantes de la avenida Zenón dejaron de caminar entre tierra y piedras y ahora ya pueden ver donde pisan por la noche, después de que fue pavimentada su calle en la colonia Lomas de San Jerónimo. Bien fea, con piedras, con lodo, mucho hierba y algo oscura. ¿Y ahorita ya quedó bien? Súper bien, creo que es la mejor de todas, porque no tienen señalamientos, no tienen alumbrado nuevo. En total, 158 familias las beneficiadas con la nueva vialidad. Se da prioridad a los pasos peatonales y se colocaron 10 lámparas de luminaria con tecnología LED, que ofrece mayor ahorro y mejor luminosidad. También ya quedaron más lámparas y antes no había tantas. Sí había una por cuadra, pero ahorita parece que ya alumbran un poquito más. ¿Qué opinas del nuevo alumbrado? Está bien y como es de LED, ilumina bien y son pequeñas. ¿Había luz antes en la calle? Pues aquí había una lámpara y como por hasta allá otra, pero no había muchas. Para que llegara esta obra a los vecinos, esperaron 20 años, tiempo que sufrieron con el lodo que se formaba en cada temporada de lluvia. Ya quedó muy bien, ya está mejor que antes, estaba muy fea. ¿Por qué? ¿Qué había? No estaba pavimentada y cuando lluvia se hacían los charcos de agua y todo eso. En la Junta Auxiliar de San Jerónimo Caleras se han pavimentado 13 vialidades del Programa Municipal de Pavimentación de 100 Vialidades. Con imágenes de Vicente Velásquez, informó para Puebla Noticias, Daniel Caro.